Y en estos instantes vamos a tener la presencia de su majestad, Yadira Atrial, reina del selectivo de Afterland. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, bien acompañado por Adrián Ferrer, en la pista número uno. En la pista número dos, desde Las Vegas, su majestad, Xochitl Rodríguez. Que viene acompañado por nuestro campeón nacional, Johnny Calle. Y desde Washington, D.C., Melisa Añasco. Acompañado por nuestro bicampeón, Andrés Jara. Y en la pista número cuatro, desde Houston, Dulce Tapia. Acompañado por Carlos Alberto Fernández. Ellos bailan en primera. Gracias, Club Libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Nuestras reinas del extranjero! ¡En segunda! ¡Trujillo de mis amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!